Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Cuál es tonto! ¿Cuál es tonto? ¿Quién es tonto? ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Tontado! ¡Qué bonito! ¡Ese es la gloriosa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Bloque! ¡Bajalere! ¡La pasta! ¡Bajalere! ¡El disco! ¡Bajalere! ¡Nos jueves entiativas! ¡Hoy en el barrio! ¡Nos jueves entiativas! ¡Suéltame la salva! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya te quedas! ¡Gracias! la banda y la y la y la y así y 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 ¡Dónde están los solteros! 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 ¡Ale! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde están las grandes chumbilitas? ¡Los poligrafos! ¡Ah! ¡Vuelven a los chumbilitanos, los poligrafos! ¡Abrardidos! ¡Aquí, aquí! ¡Vuelve 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 allá! ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! ¡Ale! ¡Vuelve a los pantalos! ¡Fue la iglesia! ¡Felito! ¡Ese es chavo abanjo! ¡Tres de los cervezares, arriba! ¡Y la señora, arriba! ¡Y la cerveza, arriba! ¡Y la señora, arriba! ¡Viva! ¡Sí! ¡Ven a bailar y gozar! ¡En esta noche! ¡Viva Coma, Baila! ¡Cero kilómetros! ¡Viva! ¡Ven a bailar y gozar! ¡Ven a ser Jesús, Baila! ¡Ven a bailar y gozar! 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 Nuestra llegada se ha llegado a salir, por Bachelet, pero por el que vengas, otra vez, Nuestra llegada se ha llegado a pasar, mira como te mueves, mi amor, así murieras, así cocinadas, así lavadas de ropa, yo pacho que lo que estás compuesto, así parcharas, mira, bachelita, sobre qué no me miran pasos. ¡Arriba! ¡Viva brazos! ¡Arriba! ¡Viva palmas! ¡Arriba! ¡Viva brazos! ¡Arriba! Vamos, un manto de parte, un abrazo de Jesús, en el suministra, Y yo no me quedé, no me voy a dejar que no te entiendes Porque no me pierdan tus ojos Y yo no me quedé, no me quedé, no te entiendes Porque no me levantan tus ojos Yo no me quedé, no me quedé, no me quedé, no te entienden Para otros ojos Y yo no me quedé, no me quedé, no te entiendes Por otros ojos ¡Vamos! ... Jurás de eso darte un día ¡Oiga, para mí! Quisques tu cariño MIS sería como una hora mas levantando un día ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Escupas, pupa, chupadillo! ¡Valea Bande número! ¡Valea Bande número! ¡Baneuta aquí, ahí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Así, 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 así. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Aquí, 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 aquí ¿Dónde están los fronteros? ¿Dónde están los roneros? ¿Dónde están los fronteros? ¿Dónde están los fronteros? ¡Eres para nuestra vida! ¡Eres para nuestra vida! ¡Eh, cabrón, 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 cabrón! ¡Eh, cabrón, cabrón! ¡Eh, cabrón, 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 cabrón! ¡Eh, cabrón, 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 cabrón! ¡Eh, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Eh, cabrón, cabrón! ¡Eh, cabrón, 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 cabrón! ¡Eh, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Eh, cabrón, cabrón! ¡Eh, cabrón! ¡Eh, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Eh, cabrón, 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 cabrón! ¡Eh, 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 cabrón, cabrón, cabrón! Así, así, que se vaya, que se vaya. Se me atiende, oh cariño, que se vaya, que se vaya. ¡Levate las manos arriba, dice! Se me atiende, oh cariño, pero que nos arrepienta. Yo vivo hoy día, señoras gracias, millón de gracias, yo vivo hoy día, para que se estén un poco lejos, ya lo sos. Muchas gracias, hasta Chayín, que se vaya, que se vaya. Tengo sentimiento, no le quiere alejarse, que se vaya, que se vaya. ¡Lleva, lleva! Se me atiende, oh cariño, que se vaya, que se va. Tengo un grito, tengo un sabor, se me atiende, oh cariño, pero que nos arrepienta. Tengo un grito, tengo un grito, pero que se vaya. ¡Lleva, lleva! 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 ¡Gracias! 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 Es el migrante medio extraterrestre, vamos a festejarme, vamos a ir, así, así, muchas gracias ayer en el baño. Milión de gracias, milión de gracias, a los grandes amigos, de Guadalupe, ahora se va a hacer cosas, así, 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 así. Así, así, ahora. Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo goza, mira cómo goza, ahora. La mano más bonita que es el palma Si la copa se levanta A las dos Que te caería La mano salida Esa No habrá cosa en mí Esa Esa Muchas gracias Hoy en día Cuando la gente Cuando la gente se levanta Y hoy en día Así 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 Ahora Chomecita Lanzamos Venimos a las ciencias Que te venga Muchas gracias Hasta aquí Así Así Hasta aquí Vengan a los amigos De Solzama Regengan a Solzama Como dice Tengo leche Entonces, ¿qué cosas valen? ¡Ondirico! ¡Oye! ¡Van hacia arriba! ¡Rueba hasta arriba! ¡Así, así! ¡Tú brindan las amasas! ¡Arriba, los cero, los cero, los cero! ¡Así, así! ¡Aquí! ¡Dónde están los cero, los cero, los cero! ¡Dónde están los cero, los cero! ¡Dónde están los cero! ¡Así, así, 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 así! ¡Qué de radio! ¡Gracias! ¡Producciones Guamaní Internacional! ¡Dónde están la gente chanera! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Ese pasito para aquí! ¡Ese pasito para allá! ¡Ese pasito para aquí! ¡Ese pasito para allá! Nos vemos aquí Santa Rosa Mierda, muchas gracias Hasta aquí con nosotros Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Lloro por tu amor No sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Este dolor Lloro por tu amor No sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Este dolor Un dolor propondo Tú me causaste Qué mal de todo el momento De haberte amado Un dolor propondo Tú me causaste Qué mal de todo el momento De haberte amado No sé qué será No sé qué será No sé qué será